¡Wow, wow, wow! ¿Cuál es la pista? ¡Por fin es verano! Asegúrense de escribirse para el próximo año escolar. Las habilidades que estamos usando ahorita se explorarán aún más regresando a clases. ¿Ya se inscribieron para el nuevo año escolar? ¡Pónganse listo el tiro! ¡Mueva la bola! ¡Mueva la bola! ¡Mueva la bola! ¡Vamos a hacer mucho de eso durante el año! ¿Están inscritos? En Galeno Park ISD, todos son bienvenidos. Así que asegúrense de inscribir a sus hijos. Aquí están las fechas de inscripción y visiten nuestra página web para obtener más información.